Música 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 62 Jajaja no le hiciste el 62 Vamos a ver un video Que tiene la wea Que pasa aca Música Lugia hace un calculo milagroso Aqui veran como Luigi Toma su concha Apunta directo a Link y lo mata Oye vamos a ver No puede decir matar Hay en que guarda el botón? En el Pilar En el que esta parado? Yo siempre lo calculé de esa forma Veamos la pantalla grande de... ¿De Link? De la afectado De esta jugada Yo pensé que era el que estaba tirado en el suelo No, yo disparé para chuntarlo La chunté, directo Apúntalo y después cuando la lanza en la concha apúntalo y cámara Ah, en ese Siguiente video Video 2 Puede ser que la blanca va a dar que no cambien el tiro No, con esto ¿Aquí qué vas aquí? ¿Cómo soy? Ah, el rey cabezal de turno Ah, cuando el paso del milio en la veta Ah, Luis en la veta Voy a ver aquí una vez más los códigos están rotos Ahí vamos, ves como... Esa que tiene la misma cantidad de hoy, honguito Oye, tiene una bomba guay, me puede quedar aquí mismo Ah, cagué, es que yo, güey Si se dan cuenta, Luis, puede haber... Si se dan cuenta Jango, si se dan cuenta Jango Si se dan cuenta, Luis puede haber tomado el atajo Y a él le ganaba la bomba Que Luis no sabe jugar, güey Caray, llevo esto muy en juego Que tenía la ventaja de una bomba Tiene una bomba Y ambos tienen los tres minutos Ah, pues la bomba, bueno, a ver O la vamos diría para adelante, pero tuve que esquivarla Ese fue el primero Ese fue el primero Ese fue el primero Ese fue el delante Ahí... Pero el rascado no... ¿Cómo que estés de... Tama la curva más... ¿Qué se siente cuando te pegue por el otro rato? Ehhh... Alegría Y ha sido el análisis de uno de los campeonatos más famos de la historia Porque lo ganó... Jajajaja Sin talento Jajajaja Campeonato 62 ¡Suscríbete al canal!